La Hora te presenta el resumen de este 12 de julio del 2023, lo que debes saber para estar informado. En la portada de hoy, arranca segunda vuelta, el Tribunal Supremo Electoral, TSE, oficializó el resultado de las elecciones generales del 2023, confirmando a Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y Bernardo Arevalo del Movimiento Semilla para que busquen la presidencia del país el próximo 20 de agosto. Mientras que el titular de la FESI, Rafael Curruciche, anunció este miércoles 12 de julio que el juzgado séptimo de instancia penal suspendió la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. Los detalles con nosotros. Además, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, busca documentos relacionados con el Partido Político Movimiento Semilla. Acá te contamos los motivos. Luego de que la Hora conociera que el MP solicitará al TSE el expediente del Partido Semilla, esta redacción se comunicó con el ente investigador. Puedes conocer más en nuestra nota. Luego de siete años, Roxana Valdetti colabora con la justicia y acepta su responsabilidad en el caso Cooptación del Estado. Puede conocer nuestro editorial Negros Nubarrones. En la Hora Deportes, Miami se prepara con entusiasmo para la llegada de Messi a la MLS. La emoción es palpable en cada rincón. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS.